Y a su nombre Vamos a vivir ese fuego que hay en ti Aleluya, aleluya Que es lo que no te deja la barra de Dios con libertad Aleluya Hay poder, hay poder en este nombre de Jesús Aleluya Estás aquí Porque tú habitas en medio de tu pueblo Oh gloria Tú estás aquí Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí Espíritu Santo Tú estás aquí Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí Espíritu Santo Vamos dile Tú estás aquí 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 Ya lo siento, ya lo siento Tu presencia Ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, tu poder ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, tu presencia ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, tu poder ya lo siento Él está en este lugar, el Consolador, el Espíritu Santo El que te consuela, el que te redargulle, el que te habla, el que te corrige Él está en este lugar, tú estás aquí, tú estás en este lugar Oh, precioso, precioso Espíritu Santo Ciebra, toda dureza, Santo Que hermoso es sentir tu presencia Porque tú estás en este lugar Estás aquí Oh, aleluya, aleluya, aleluya Vamos a la vale con esa libertad Hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús Hay poder, la Biblia dice Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo Vamos a creerlo y dile Que tú estás aquí Que tú estás aquí Que tú estás aquí Ya lo siento, ya lo siento Tu presencia ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Tu poder ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Tu presencia ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Tu poder ya lo siento Él está en este lugar Precioso Espíritu Santo Ministra mi vida Ministra mi corazón Aleluya Santo eres tú mi Dios Que a su nombre Que a su nombre Gloria a Dios Dios me lo bendiga mis hermanos